Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Kuningame, vamos a darle duro contra el muro al quinto episodio de la serie de Sekiro Nos quedamos un poco atascadetes allí, pero bueno, conseguiremos pasárnoslo, ahora veréis porque hay como un miniboss y está lleno de guardias que se avisan entre sí O sea, es una movida muy chunga Pero bueno, lo bonito que el episodio anterior conseguimos matar al pedazo bicho ese que también costaba de matar Es que este juego es bien difícil, os lo prometo, pero es que esto hay que vivirlo, esto hay que vivirlo Estoy un poco frío, vale, porque hacía creo que un poco Un poquito que no jugaba, pero bueno, parece que a priori va bien Ahora creo que por ahí hay un lancero Que este nos lo vamos a ventilar rapidito, o sea, es una maravilla Esta habilidad es lo mejor que te puede pasar, tíos O sea, la recomiendo sin ninguna duda Y ahora veremos el tema de pasarnos esta zona Vale, ya nos han visto Creo que vamos a bajar por aquí Mira, ahí parece que hay algo de hecho Confeti divino, confeti imbuido con una bendición divina para orientar las apariciones El papel se fabrica con mucha ceremonia y la pulpa se aplana con agua del material Como los dioses bendicen el agua, el confeti bendice a quienes lo tocan Para que los ataques afecten a enemigos de tipo aparición No sé cuáles son los enemigos de tipo aparición, la verdad Voy a intentar obviar a esa gente hasta que Hasta que se calme un poco las circunstancias Y luego vamos a intentar entrar por detrás Vamos a leer esto Márchate si aprecias tu vida No puedes decapitar a quien no tiene cabeza Nuestras almas fueron inútiles Creo que ese cartel Me da un poco de miedo Visto lo visto lo que nos estamos encontrando Creo que... Mira, por allí en aquel tejado hay algo Vamos a subir por aquí Y vamos a intentar... Porque... No sé si os acordáis El otro día estaba... Vimos este de la cacerola Que este es como que... Vale, vale Pues ya nos hemos cargado a uno más Chicos, lo que estaría bien es entender Cómo funcionan las piedras estas Porque es que las tiro pero no hacen ni caso Pues que fijaos, eh Tres guardias aquí Esto es infumable Y allí otro... Hay mucha people por aquí ¿Sabéis lo que pasa? Es que no podemos... Si no lo hacemos en sigilo Creo que nos ha visto, ¿no? Joder, es que no da la vuelta al cabrón, eh Bueno, no me voy a entretener más Voy a bajar por aquí Pero como me... ¿Qué me estás contando? Es que hay uno, dos, tres, cuatro y cinco Aquí rondando la zona O sea, es que es imposible Con lo que cuestan de matar ¿Qué es lo que pasa? Vale, que entre, que entre Entra, entra, valiente Uf, uf, que está el boss y todo ahí, eh Soy un cobarde ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya nos hemos ventilado por lo menos a uno Esto... Esto... Aquí hay que sudar sangre, por favor Buah A ver si se va la música Que si lo pilláramos por ahí Le consiguiéramos quitar... Mira, 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 mira Fíjate, fíjate, fíjate Vale, vale, vale Nos vamos con una ratilla Nos vamos con una ratilla Uf Vale, ya le hemos quitado Uf 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 Vale, vale, vale Pues yo creo que... Vale, vamos a tomarnos un frasco de... Una calabaza curativa Vale, vale, vale Y ahora... Es como cuando se va en silencio Y adiós, ¿no? ¿Cómo? No se enrosca, no se enrosca Que flipas, tío Nos enrosca, que flipas Aquí estamos jugando Al gatito y al ratón ¿Cómo? Uf 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 Madre mía Como viene, colega Venga, va Va, chulete Venga, va Bueno, venga, va, no Venga, va, no Venga, va, no Hay que correr como una ratilla Buah No puedo, colegas No puedo No puedo No puedo No puedo, no puedo Joder No podían ser todos como estos, tío Ahora va el campeón aquí De la lanza Venga, va Hace todo el rato lo mismo No sabe hacer otra cosa A dormir A ver Es que aquí esta zona Como que era más fácil ¿Sabéis? Mirad Ese que viene Ese que viene Como que venía hasta aquí Vale, parece que ahora sí que va a venir Vale, ahora tal como se gire Le vamos a dar Bien duro contra el muro A ver, a ver, a ver Tírate, caballero ¿Qué haces mirando ahí todo el rato? Vale, perfecto Vale Y te vas a ir A dormir Aquel se ha quedado allí Y rarete, eh Yo no sé para qué te ponen Las piedras estas Vale, vale, vale Ya se ha calmado Ya se ha calmado Este también se va a ir a dormir A ver Vamos bien ahora, eh El tema es ese Ese no sé cómo No sé cómo desviarlo Si supiera tirar esto Vamos a ver Voy a tirarlo justo Ahí A ver Se tiraba así Ni se muta, tío ¿Qué pasa? 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 Joder, la cámara de los cojones, tío Vale, a ver si puedo ventilarme Me ventilo estos por lo menos Vale, vale, aquel ya ha parado de... Vale, parte positiva Nos hemos ventilado bastantes aquí Creo que nos queda uno por ahí Que esté ya, sinceramente A dormir Y ahora, si no me equivoco Vale, vamos a meternos una grajea Si no me equivoco ahí con el boss Debería haber otro, ¿no? ¿O me lo inventé yo? No, parece que no Es que es algo personal Lo que tengo con el boss es algo personal No para de moverse el cabrón Vale Vale Bueno, va Llegó la hora de la verdad Ahora es el momento de demostrar Todo lo que hemos aprendido Chicos, voy a resucitar Sé que la gente está muriendo Y todo el rollo Pero es que... Es necesario Joder Bueno, voy a gastar todo No puede ser, tío No podemos No podemos, eh No podemos Y encima es que... Se van a morir todos ahí Con la... El dracofiebre esa Buah Ayuda invisible Yo no sé ya Yo no sé ya La ayuda invisible esa En que nos ha... Eh... ¿Cuánto dinero tenemos? Y todo el rollo Tengo que la ayuda invisible Es porque no hemos perdido pasta Tenemos bastante pasta En realidad, eh Estoy por volver Y comprar ahí monederos Que va Ahora nos lo pasamos Preciso, eh Preciso Es que es muy difícil Porque se cubre todo el rato Además nunca llegas con todo cargado Por la cantidad de enemigos que hay Y si me los voy cargando poco a poco En plan... En plan así Ha sido una mala idea Que flipas, ¿no? Ha sido una mala idea Vamos La peor idea Que he tenido en mi vida Me ha pescado, tío Vamos a comprar monederos Chicos, vamos a comprar monederos Porque Nos van a hacer falta en un futuro Y para perder la pasta aquí luchando Prefiero coger Hacer así Y conectar Descanso Que me quiten lo descansado Porque no quiero volver a morir Y ahora creo que el del monedero Estaba un poco lejos No, no Estaba allí arriba No sé cómo voy a... A llegar No, puedo llegar bastante Easy, ¿no? Uf ¿Dónde está? Vale, creo que era por aquí ¿No? Hostia Lo que me he encontrado aquí ¿Eh? Uf 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 Menudo shinobi ¿Eh? Madre mía Estaba aquí el monedero este ¿No? No ¿Cómo se subía allí arriba? ¿No? ¿Por aquí, verdad? ¿Verdad? Madre mía Qué destrucción Vale, aquí Por fin Vale, comprar objetos Voy a comprar monederos Ah, pero bueno El máximo es dos Perfecto Y creo que voy a meterme Algo, tío Algo de... Mira, voy a comprar Grajeas también Con la pasta que tengo Solo hay tres grajeas Se han almacenado Los objetos Eh... Va, no puedo comprar A ver Vale ¿Pero por qué solo tengo Tres grajeas, tío? ¿Se me habrán almacenado? Es que paso de enfrentarme A todos esos, eh Vale, descansar Hemos comprado las grajeas Y todo el rollo Creo que como lo habíamos hecho Antes No se nos había dado Tan mal, eh Es decir Cuando nos habíamos Hacia la derecha Ya que habíamos cogido Una cosa No se nos había dado Tan mal, eh Me estoy haciendo Un experto Matando lanceros, eh Por aquí Esto lo habíamos leído No se va, ¿no? No se va, no? A ver Mientras el boss Se quede ahí abajo Sinceramente Eh... Me toca bastante Las pelotas, eh Mira Que se están pegando Entre ellos ¿O cómo? Tanto locos, ¿no? Mientras bajen Mientras bajen El principal problema De todo esto Ya sabemos cuál es Es que no No me la voy a calentar Es el caballero Ese andante Pero voy a hacer Una cosa En el inventario Voy a colocarme Lo que me aumentaba De la defensa Porque paso De estar aquí Ya más rato Eh... Dulce de Gachin Total, tal Elimina el sonido La presencia temporalmente Este no estaría mal En realidad Recibir la bendición En el espíritu humano Sufrir exceso de karma Reducen probablemente El daño A la vitalidad Vale Pues esto Usar dulce Sí Veo Behind No 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 ¡Suscríbete! Nos sobra el pavo ese Vale, vale, vale Ya está, a ver Calma, calma, calma Uff No, no, no Vale, vamos a probar a hacer una cosita Uff Oof Vale, la tenemos casi, eh No, 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 no Tío, resucitamos No, 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 no Y lo tenemos Y lo tenemos ¡No, no! Aleluya, por favor Aleluya Aleluya Cuenta de oración Una cuenta de oración suelta Si ofreces cuatro Vale Pues con cuatro cuentas de oración Mejoraremos el ataque La defensa Y todo el rollo Buah, ya me podría dar este ¿Cómo me ha costado, tíos? ¿Cómo me ha costado? ¿Esto qué es? Hierro ¿Cómo me ha costado, chavales? Lo hemos conseguido Nos hemos comido casi todo el directo Pero bueno, ahora ya Aunque muriéramos Ese no vuelve a aparecer Porque ya nos lo hemos cargado Vale, parece ser que habrá que avanzar por aquí Yo creo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Por aquí Mira, ahí abajo hay algo Lo que pasa es que no sé cómo se bajará Vale Parece que por aquí Ah, buah Una Grajeas Bueno, nos viene bien ¿Qué ha caído ahí? ¿Qué coño es eso? Un sapo o algo, ¿no? Vale De hecho, vamos a descansar Está bien encontrar este ¿Qué ha pasado? No me jodas que hasta las salamandras nos quitan vida Vale Tenemos dos niveles también Es algo que deberíamos echarle un ojito Descansamos De eso no hay duda Que nos cure todo Pero a full Que nos restaure todas las cosas Mejora Adquirir habilidades Vale Tenemos dos niveles Con lo cual Podemos tirar de esto Carrera y deslizamiento Eso está bien Permite deslizarse y agacharse Durante un sprint Sprinta por una zona Ponte a cubierto Fuera de la vista del enemigo Esta maniobra engaña con facilidad Los ojos del enemigo Eso no está mal Y este Otra habilidad pasiva Disimular presencia Habilidad pasiva Reduce la capacidad del enemigo De percibir objetivos sigilosos Voy a ponerme esta Porque el sigilo Es fundamental En este juego O sea Sin el sigilo No hacemos nada Y luego Con los atributos físicos No tenemos bastante cuentas De oración Así que Nada Vamos a salir de aquí Y avanzar un poquito No sé por dónde Se va a ir Sinceramente Hay otro lagarto ahí De estos que son venenosos Ah claro Ahora tengo otra vez Toda la pesca aquí ¿No? Es que en realidad Estos ya los veo Tan fáciles Después de los minibosses Y tal Estos son como un regalo Tíos Me podría permitir Mirar lo que os digo Hasta dejar esta zona Súper limpia El miniboss El miniboss No ha aparecido No, no Verdad Claro Es que con estos Ahora me mata Uno de estos Eh, en serio Es el tío más pesado El tío más pesado De 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 este juego Y no hace nada Lo único que hace Es marear Pues vamos a ver Si avanzamos por ahí Por ahí No sé si podremos avanzar Vale Ahí parece que sí que hay Un tronco Que no acabo de entender Cuál es el fin Vale Ahí parece Que hay algo Pero de aquí Ahí no llegamos A ver Si está Esto es para algo Bueno Y ahí abajo Nos podemos caer Os juro Es que claro Como aquí no hay mapa Eh Voy un poco perdido A ver Por ahí Mejor hay que ir Por allá No sé A ver La cosa es Que habría que cruzar Por ahí Habría que llegar allá Porque tenemos que conseguir Llegar ahí Igual tenemos que rodear Las montañas No sé chicos Aquí creo que sí que voy a hacer Un corte Y cuando encuentre el camino Eh Os lo digo Porque es que si no Vale pues He estado mirando Vale Todo el terreno Y teníamos que cruzar ahí Estaba buscando y tal Y aquí sí que voy a hacer corte Porque Era más de darle vueltas Al mismo sitio Mirad dónde estamos Que es donde hemos matado A todos Y aquí habíamos llegado Para Fijaos Para guardar ahí Pues ahí hay más caminos Si os dais cuenta Así que Básicamente hay que ir por ahí No hay más No hay más historia Así que ya que nos han quitado vida Voy a guardar aquí O sea A descansar Siempre me equivoco Guardar y descansar Voy a descansar aquí Tranquilamente Me aseguro de que no está El Lagarto Venenoso Y mirad Por este camino Hay que ir Ahora qué pasa aquí No entiendo Qué es lo que está pasando Hay como un temblor En fin Yo voy a seguir El caminito Aquí al parecer No hay nada ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya Ya Pero ¿Vosotros creéis eso, Norma? Mira cómo me ha dejado de vida Temblando Madre mía Creo que nos acabamos de poner La habilidad del sigilo Y nos va a venir bien Para esto Pero ¿Sabes cuál es el principal problema? Que no sé para dónde tenemos que ir Madre mía Mirad dónde está Y nosotros pasando por ahí Ya nos ha visto Ya nos ha visto, ¿eh? Buah, le hemos reventado el ojo Dios que de verdad, tío No entiendo No entiendo las cosas No entiendo nada, ¿eh? De repente nos sale una serpiente ahí ahora Que solo podemos ir invisibles Ahora por lo menos sabemos que nos sale Porque Si fuera por Por los avisos que nos dan Estás tú que lo sabríamos O sea, esta hostia nos la tiene que dar Cien por cien, ¿no? Aquí las hostias nos las dan Sin... Es que encima en este juego No se puede ni morir, ¿eh? Ojo Me tendría que tomar un frasco de Estus o algo, ¿no? Aquí le reventamos el ojo Se vuelve Súper loca No, no, no Vamos Vamos a morir Porque es que si no morimos La resucitamos Acabarán todos con la peste negra Esa Lo juro, ¿eh? Qué cosa más difícil Voy a intentar por lo menos ahorrarme El primer golpe Porque es que si no Esto es una fiesta Aquí hay algo Seguro, ¿no? ¿O no? Aquí no hay nada Aquí no hay nada Tampoco sé a dónde tenemos que llegar, ¿eh, chicos? Uf No sé la dirección que tendríamos que tomar, supongo que deberíamos subir por ahí, a lo loco Ahí hay algo Vale, vamos a coger eso que hay ahí Semilla despertadora, a saber qué es esto, tío Vale, 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 resucitamos ¡No! Pero qué dices, tío Pero qué dices Vale, lo dejamos por aquí Y así ya lo tenemos El siguiente episodio os prometo que esto nos lo pasamos, chicos Pero es que esto es imposible, esto acaba siendo un poco desesperante Porque es que no se puede hacer nada, colegas Hemos resucitado y de repente aparece la cabeza otra vez y me come el cuerpo En fin, espero que os haya gustado la tensión de este episodio 5 de Sekiro ¿Vale? Espero que me deis el buen like Y os suscribáis a mi canal Ahí abajo tenéis un botón más rojo que el culo en babuino Y nada, gente, pues nos vemos en el siguiente episodio de Sekiro ¡Chao, chao!